¡Hola guapos! Mucho gusto y darles la bienvenida a este nuevo video Y bueno, ajá, ya sé que me tardé un poquito en traerlo Y que a ustedes les surge, entre comillas Pero bueno, es algo que pues era necesario, ¿saben? Y estaba sacando otros videos y así Pero bueno, ¿de qué va este video? Tal vez tú seas nuevo en el canal y no sepas qué pedo Bueno, pues esta sección trata de que tú me mandas Tus problemas amorosos, sexuales, demás Pendejadas, cosas que me quieras decir O que te pueda ayudar de alguna forma Y pues yo te las contesto en video Así que me di a la fabulosa y mítica Y heroica tarea de Ir a leer los comentarios y ver Cuáles sean reales, porque ajá, no creo que Un niñito de 8 años se la jale en frente de su mamá ¿Sabes? Porque ajá, luego me llegan confesiones Tipo de que, oh, tengo 8 años Y me la jalé en frente de mis amigas Y mi mamá me veía Jeje, y güey, no creo que eso pase Y si pasa, qué pinche enfermo Así que bueno, sin más por decir, vamos a comenzar Y bueno, esta confesión es de Stuffy Novel 6 Confesión, para celebrar mi cumpleaños número 16 Mi novia me dijo que me la iba a chupabar Bueno, chupabar, para los que no hablen en este idioma Bueno, significa chupar, ajá, para los del Conalevia Ajá, ya saben que aquí somos multiculturales Y sí lo hizo, pero le quedó toda la cara llena de leche Yo creí que estaba, te la estaba chupando No, que estaba haciendo hot cakes Ajá, qué gracioso soy Pero ahí no acaba todo, sino que ella me dijo que sí le quitaba la virginidad Y lo hice Pero ahí aparte de que le dolió, le gustó y me dejó toda arañada la espalda Tuve la clase de natación y el maestro me dio la espalda Y le dije que, y, novia Bueno, le seguiré traduciendo este idioma Y ahí quiso decir que, pues, le dijo que su novia Le había arañado, pero no me cree Y piensa que me corté ¿Qué hago? Bueno, por empezar es un poquito raro O sea, ¿sabes? O sea, es normal que, pues, andes desnudo Porque, pues, ajá Bueno, medio desnudo Que andas todo desnudo Bueno, pues, ahí sí ya es muy tu pedo Pero es un poquito raro que andes así como que Desnudo, ya sabes Y te metas a nadar Y, güey, güey, estoy nadando Qué empato Y que tu profesor se te quede viendo la espalda Y viendo si son rasguños o cortadas O qué pedo ¿Por qué chingados te observa tanto la espalda? Es algo incómodo Tal vez le gusta el CP Tú, CP Pero bueno, anyway Eso ya son cosas, ajá Ajá Bueno, el chiste es que si yo hubiera sido tu maestro pedófilo Tampoco te hubiera creído esa historia Porque, ajá Tienes 16 años, güey O sea, cabrón Hay güeyes de 40 Que ni siquiera han cogido Yo a los 16 años estaba llorando Porque no salía otra puta película de Spider-Man Bueno, sí ya había salido Bueno, estaba llorando Porque me machuqué el dedo No sé, cabrón Ja Es que ahorita tengo 18 Y ya han pasado una eternidad No mames Ja, ja Bueno, no Pero estaba más preocupado Por pasar la puta vocacional Que En otras mamadas, ¿sabes? Bueno, el chiste no es ese Pero, ja, tu profesor aparte de ser pedófilo Es muy estúpido Porque, güey O sea, ¿cómo va a pensar que te vas a cortar? ¿Sabes? Porque aparte, güey La gente que se corta Se corta en los bracitos Así todo pendejo Ay, me duele, me duele O en lugares donde no nos vean Para que sus mamás no los caguen Porque, ah, porque andan desufridos, güey Pero si les vean con la chancla Es como que, oh, me dolió Te voy a denunciar al tipo Nadie me quiere Pero, o sea, güey Simplemente hazle así, güey Dile, güey, no me alcanzo ¿Cómo chingados me voy a cortar la espalda, cabrón? No sea usted pendejo Con todo respeto Y después lo vites a la alberca Y lo ahogas Y bueno, el siguiente es el señorito Bad Crepas Y dice Señorito Mosques Tengo un problema Mi novia se está juntando bastante Con unos tipos que parecen drogadictos Y pienso que le van a ofrecer droga ¿Qué hago? Bueno, pues de seguro Ya le han ofrecido droga realmente Y no dudes que ya Hay un pendejo Que en medio de su viaje Se haya imaginado A él y a tu novia Follando sobre un unicornio rosa Ahora, no es como que haya algo Que puedes hacer, ¿sabes? Porque no le puedes prohibir No le puedes decir Como de que Oye, no hagas eso No estamos en el siglo edad No, siglo edad media, güey Iba a decir una pendejada Pero ajá No somos cavernícolas, güey Como para que le andes prohibiendo las cosas ¿Sabes? Ni siquiera eres su papá Su familia Su hermano Su esposo Nada, güey O sea, solo eres su novio No hay algo que puedas hacer Así como que para impedir que lo hagas Si ella lo quiere hacer Lo va a hacer Ahora que si lo hace Dile que te invite Porque pues ajá Para que anden en el mismo pedo Ya sabes En el mismo flow Y si va a cochar sobre un unicornio rosa Que sea contigo Y no con el otro pendejo No, no es cierto Las drogas no son buenas Pero ajá Déjale ir por donde Simplemente dile que no estaría cool Que no estaría chido Y ya No hay nada más que puedas hacer Y bueno La siguiente es el señorito Cesar Iván Flores Ramírez Y dice Me gusta una vecina Y ella tiene 27 Y yo tengo 14 ¿Qué hago? Bueno, hay unas cosas que se llaman Viajes en el tiempo Hay otras que se llaman reencarnaciones Otra cosa que se llama suicidio Otra cosa que se llama pan de elote El cual me gusta mucho Pero ajá No hay otra cosa que puedas hacer Más que haber nacido 13 14 años antes No sé 15 tal vez O ser un viejito con dinero Y quizás su sugar daddy Pero bueno Si ese no es el caso Puedes tratar de pintarte una barba Con pintura cómex Porque cómex Es el color del fútbol No obligar restricciones Un chiquillo me estaba atrocinando Puta vida Pero ajá Es meramente imposible Aparte de que sería algo pedófilo E ilegal Entonces mejor no te metas en pedo La siguiente es de un compa Que se llama SwiftGhostling6 Y dice Mi problema Soy muy tímido con las chicas Le hablo muy pocas Le ayudé a mi mejor amigo A estar con mi vecina Con el tiempo Me enteré de que yo le gustaba Un día estábamos jugando Verdado reto Y el pendejo de mi hermano La retó a besarme Total Nos besamos Y ando con ella A escondidas No es como la tal No es como tal una relación Más viene Es cachondeo Pero me siento mal Por mi amigo Ella lo dejará Pero sería muy culero Que yo y su ex Fuéramos novios ¿Qué dice usted? Para empezar Si esa tipa lo va a dejar Y va a andar contigo Güey Va a ser una culerada Que le hayas hecho a tu amigo Eso no se hace entre compas Pero güey Para la otra que veis Es una culereza Si simplemente Imagínate lo siguiente Este es el agujero De la tipa De la morra De la vecina Como le quieras llamar Y este es el pollo De tu amigo Supongamos que el pollo De tu amigo Está aquí adentro Y tú llegas con tu pollo Y lo metes también Es como que sus dos pollos Se van a estar rozando ahí Ah guay Polla ¿Qué chingados Va a querer estar rozando El pollo Con su amigo El hoyo Solo es de un pollo Y bueno El último es de un señorito Que se llama Ángel Iván Gutiérrez Hernández Que dice Tengo un pequeño problema Mi novia me ha pedido Ya tú sabes Y pues la mera verdad Yo siento que Pues si sería una buena experiencia Yo no digo que no Pero siento que Si tienes relaciones La relación cambia drásticamente Y pues me da miedo Que se rompa el condón Güey ¿Qué pedo? Eres un puto dinosaurio Cabrón Tienes la verga De un metro Cabrón ¿Cómo? Tres piernas Cabrón Güey ¿Por qué chingos Se rompería el condón Güey? Pero bueno Ahí la mera verdad No quiero arruinarle su vida ¿Qué hago? Güey No se va a romper el condón Tranquilo cabrón Ahora que si eres Como este cabrón Y tienes un aguijoneador En el pito Bueno pues si no le arruines La vida Güey Aparte la vas a dejar Lastimadota Güey Pinche Pinche ahí Rasgado No no Que fue de ser feo Y bueno hasta aquí se acaba este video Espero les haya gustado Si fue así no te olvides de dejar tu like Para salvar una cabrón Y tu comentario aquí abajo Con tu confesión O lo que quieras hacer No olvides tampoco de suscribirte Y seguirme en mis redes sociales Porque ahí pongo muchas pendejadas Y cualquier cosa Y ajá Sentiré un poquito más de las pendejadas Que me llegan a pasar Y bueno la recomendación de esta semana Es una película Que está ahorita en el cine Puedan ir a verla Se llama Avenida Cloverfield 10 Es una película de suspenso Es bastante buena De verdad Cumple su tarea De mantenerte en suspenso Toda la película Digo me sacaron del cine Antes de que acabara la película Pero bueno Ese no fue asunto mío Es una patoventura Y próximamente se las contaré Así que estén al pendiente Pero en sí la película es muy buena Espero les haya gustado este video Pues no les lo saben Yo soy Musk Y aquí me despido Chao